Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal de videos de Kaeru Games Blog. Mi nombre es Rano Durán. Hoy en Sáltate las Reglas estarás atendiendo un café de moda, en donde todos los clientes estarán a la expectativa de probar todas las deliciosas bebidas que les podrás preparar, pero también deberás ser muy ágil o publicarán unos comentarios negativos que bajarán la reputación de tu lugar. Hoy te enseñará a jugar Coffee Rush. Coffee Rush es un juego familiar bastante interesante. Tendrá mecánicas simples, pero también te hará pensar bastante tus movimientos. Si te interesa conocer más sobre este juego, acompáñame a la mesa y aprendamos a jugar Coffee Rush. Coffee Rush es un juego de estrategia de corte familiar de dificultad baja para 2 y hasta 4 jugadores, diseñado por Yu Jin Han. En este juego encontrarás mecánicas como movimiento en una cuadrícula, gestión de recursos y cumplimiento de órdenes. Una partida de Coffee Rush tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Este juego es publicado por la editorial Korea Board Games y la edición en español es publicada por Marlúdico y Easmo D. Un buen café siempre da energías para iniciar el día o tomarlo a media tarde. Es una actividad social relajante, pero no siempre es el caso para los trabajadores de las barras más populares de café. Este nuevo café está por abrir sus puertas en uno de los barrios más populares de la ciudad y los clientes están a la expectativa de probar las deliciosas bebidas que este nuevo lugar tiene que ofrecer. Todo indica que este será el café más popular del rumbo. Las puertas recién abrieron y en cuestión de minutos los clientes ya se encuentran formados para ordenar sus bebidas y los pedidos comienzan a acumularse. Los baristas, salgo nerviosos, dan inicio a la preparación de las bebidas detrás de la barra, pero la presión y la cantidad de pedidos es abrumadora y las estaciones de trabajo se encuentran ocupadas y ocasionará algunos retrasos en algunas preparaciones. Pero el equipo de trabajo está muy bien preparado para estas situaciones y las bebidas comienzan a salir una a una, pero la alta expectativa ha sobrepasado el cálculo de clientes iniciales y la fila de pedidos pendientes en lugar de disminuir cada vez es más grande. Algunos clientes comienzan a desesperarse y han dejado algunas reseñas negativas sobre la rapidez del servicio en las redes sociales del establecimiento, lo cual podrá opacar el prestigio y disminuir la clientela a lo largo de la semana. Al final del ajetreado día, muchos pedidos fueron completados y clientes satisfechos dejaron muy buenas impresiones y recomendaciones del café y los malos comentarios serán evaluados para mejorar el servicio durante los próximos días. Lograrás la meta de que este sea el café más popular del rumbo. Conseguirás preparar todos los pedidos y recibir la mayor cantidad posible de buenas reseñas, descúbrelo en Coffee Rush. Coloca el tablero de ingredientes centrado a todos los jugadores. Coloca todos los ingredientes y marcadores de prisa en una reserva al alcance de todos los jugadores. Toma todas las cartas de pedidos, mézclalas y forma un mazo de robo boca abajo al alcance de todos los jugadores. Cada jugador recibirá los componentes en el color de su preferencia. Entrégales un tablero personal, cuatro losetas de mejoras, tres tazas y un marcador de barista. Coloca todas las losetas de mejoras por su cara inactiva, que será la que muestre colores más oscuros, en los espacios que muestren sus efectos dentro de tu tablero personal. Coloca tus tazas en una reserva cerca de tu área personal. Ahora, determina a un jugador inicial por el método de tu preferencia. Entrégale el marcador de jugador inicial con la cara que muestre la palabra abierto. Los demás jugadores tomarán su turno siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. El primer jugador deberá tomar dos cartas de pedidos del mazo de robos para colocarlas boca arriba a la derecha de la sección superior de su tablero que muestra el número 1. Esta sección será llamada la sección de pedidos. También deberá tomar una carta adicional para colocarla en la sección de pedidos que muestre el número 2. Todos los demás jugadores, siguiendo el orden de turno, deberán tomar dos cartas de pedidos. Una de ellas deberá ser colocada en la sección con el número 1 y la restante en la sección número 2 de su área de pedidos. Si es tu primera vez jugando a Coffee Rush, se recomienda que cada jugador reciba como carta inicial una carta de pedido que muestre la receta de café espresso o ristreto, ya que estas serán las órdenes más sencillas de completar. Las cartas de espresso o ristreto sobrantes deberán ser descartadas de la partida. Finalmente, en orden de turno inverso, cada jugador deberá colocar a su marcador de barista en un espacio que se encuentre vacío dentro del tablero de ingredientes. Al colocar a tu barista, también deberás tomar una pieza del ingrediente mostrado en la casilla seleccionada. Este ingrediente deberá ser colocado en alguna de tus tres tazas. Tu área de juego deberá lucir similar a esta. Una vez que tengas todo preparado, quede comienzo la preparación de las bebidas y la locura por atender a los clientes en Coffee Rush. Una partida de Coffee Rush se jugará a lo largo de una cantidad variable de turnos. Comenzando por el jugador inicial y continuando en el sentido de las manecillas del reloj, cada jugador deberá llevar a cabo su turno. En su turno, un jugador deberá llevar a cabo los siguientes pasos. El primer paso de tu turno será un paso opcional y este será el paso de activar mejoras. Si al inicio de tu turno tienes tres o más cartas de pedidos completadas, podrás descartar tres de ellas colocándolas boca arriba en una pila de descarte cerca del mazo de robo de cartas de pedidos para darle la vuelta a cualquiera de las cuatro losetas de mejoras presentes en tu tablero. Podrás activar las mejoras en cualquier orden y a partir del momento en el que una mejora haya sido activada, podrás utilizar sus beneficios. Los efectos de estas mejoras serán explicadas a mayor detalle en breve. Recuerda que este paso será opcional. El segundo paso de tu turno será mover a tu marcador de barista. Tu barista podrá realizar un mínimo de uno y hasta un máximo de tres movimientos a casillas adyacentes a su posición actual. Durante su movimiento, este podrá moverse a través de casillas en las cuales se encuentran marcadores de barista de otros jugadores. También podrás retornar hacia casillas que hayan sido visitadas previamente e incluso podrás terminar tu movimiento en la casilla desde la cual iniciaste tu movimiento este turno. Sin embargo, considera que tu marcador nunca podrá terminar su movimiento en una casilla ocupada por el marcador de otro jugador. Cada vez que muevas a tu marcador, deberás tomar de la reserva general un marcador del ingrediente mostrado en la nueva casilla. Si has activado algunas losetas de mejora, sus beneficios podrán proveerte de una mayor cantidad de ingredientes y flexibilidad en tus movimientos. Si ya has volteado esta loseta, cada vez que tu barista se mueva a una casilla dentro de la cual se encuentre el barista de otro jugador, recibirás el doble de piezas del ingrediente mostrado en la casilla. Esta loseta te permitirá mover a tu barista en diagonal. Al tener este beneficio, cada vez que tu barista pase por una de las cuatro casillas en las esquinas del tablero de ingredientes, recibirás el doble de piezas del ingrediente mostrado. Y al tener activa esta mejora, cada vez que tu barista se mueva hacia una casilla con un ingrediente de especialidad, recibirás dos piezas de este ingrediente. Los ingredientes de especialidad serán aquellos que muestren dos bandas diagonales de color amarillo en su casilla y estos serán caramelo, agua, té y chocolate. Toma en cuenta que los efectos de las losetas de mejora serán acumulativos, por lo que si cumples las condiciones de varias de estas losetas, recibirás todos sus beneficios. Conforme la partida progrese, podrás adquirir marcadores de prisa. Estos te ayudarán a que tu marcador de barista pueda moverse más allá del límite de tres movimientos. Podrás descartarte de uno de estos marcadores para hacer un movimiento extra, respetando todas las reglas de movimiento previamente mencionadas. Inclusive, podrás descartarte de cualquier cantidad de marcadores de prisa para realizar tantos movimientos adicionales como te sea posible. Ya que hayas terminado tus movimientos y tomado los ingredientes correspondientes, podrás decidir qué hacer con ellos. Podrás colocar todos estos ingredientes dentro de una sola taza o distribuirlos de la manera en la que prefieras entre tus tres tazas. También podrás decidir descartarte de cualquier marcador de ingredientes que no te sea útil o que no desees agregar alguna de tus tazas. Simplemente devuelve estos marcadores de vuelta a sus reservas correspondientes. Una vez que hayas colocado un ingrediente dentro de una taza, este no podrá ser retirado o movido hacia otra taza. Y en cualquier momento de tu turno, podrás retirar todos los ingredientes presentes dentro de una de tus tazas para vaciarla y utilizarla para iniciar una nueva receta. Una vez que hayas terminado de mover a tu barista y recolectado tus ingredientes, podrás completar cartas de pedido. Si dentro de una de tus tazas se encuentran todos los ingredientes mostrados por una de tus cartas de pedido, vacía esa taza y retorna todos los ingredientes de vuelta a sus reservas correspondientes. Toma la carta y coloca la boca abajo en esta sección en la esquina superior izquierda fuera de tu tablero. Esta será la región de los pedidos completados. Cada vez que logres completar un pedido, los dos jugadores sentados a tu izquierda deberán tomar en orden de turno la misma cantidad de cartas que hayan sido completadas para agregarlas en la sección de pedidos de su tablero que muestre el número 1. Si el pedido que fue completado es una bebida especialidad de la casa, lo cual será indicado por este listón de color amarillo con la palabra especialidad en su parte superior, también deberás tomar un marcador de prisa de la reserva para agregarlo a tu área personal. Este marcador estará listo para ser usado a partir de tu siguiente turno. A lo largo de la partida, no existirá una cantidad máxima de marcadores de prisa que puedas tener en tu poder. Hayas completado o no cartas de pedidos, deberás deslizar todas las cartas de pedido que aún se encuentren dentro de tu área de pedidos un espacio hacia abajo. Si alguno de tus pedidos ya se encontraba en la sección número 4 de tu área de pedidos, deberás tomar esta carta y colocarla boca abajo en esta sección en la esquina inferior izquierda de tu tablero. Estas serán cartas de penalización que disminuirán tu puntuación al final de la partida. Cada vez que recibas una carta de penalización, también deberás tomar un marcador de prisa de la reserva general. Una vez que hayas llevado a cabo todos estos pasos, tu turno llegará a su fin y será el turno del siguiente jugador. La partida continuará jugándose de esta manera hasta que ocurra una de las siguientes condiciones. En el momento en que las cartas de pedido de la pila de robo se hayan agotado o en el momento en el que un jugador haya recibido su quinta carta de penalización, se desencadenará el final de la partida. El jugador inicial deberá darle la vuelta al marcador de jugador inicial a la cara que muestra la palabra cerrado. Cuando esto ocurra, deberás concluir la ronda actual. Si el final del juego fue desencadenado en el turno del último jugador, tras finalizar su turno, la partida llegará a su fin. En este momento, deberás dar inicio al conteo final de puntos. Cada jugador deberá contar la cantidad de cartas de pedidos completados colocados junto a su tablero. Cada una de ellas entregará un punto de victoria. Cada loseta de mejora que hayas activado a lo largo de la partida te entregará dos puntos de victoria, tal como lo indicará este símbolo en su parte inferior. Finalmente, cuenta todas las cartas de penalización que tengas. Cada una de ellas disminuirá tu puntuación en un punto. Tras este conteo, el jugador con la mayor cantidad de puntos será el ganador. En el caso de un empate, el jugador empatado que tenga la mayor cantidad de cartas de pedidos completadas en su tablero será el ganador. Si esto también resulta en un empate, el jugador con la mayor cantidad de marcadores de prisa será el ganador. Y si esto también es un empate, los jugadores empatados compartirán la victoria. Las partidas a dos jugadores de Coffee Rush tendrán algunas ligeras variaciones respecto a la partida normal. Para empezar, los jugadores únicamente podrán elegir utilizar las piezas de color azul y rosa. A lo largo de la partida, los jugadores controlarán dos marcadores de baristas. La preparación de la partida se mantendrá sin grandes cambios. Tras elegir a un jugador inicial e iniciando por el jugador con el segundo orden de turno, cada jugador alternará turnos para colocar a sus marcadores de barista en espacios vacíos del tablero, recibiendo los ingredientes correspondientes por cada uno de sus baristas. El resto de la preparación se mantendrá sin cambios. Durante el paso del movimiento del turno de cada jugador, éste deberá elegir a uno solo de sus dos marcadores de baristas para llevar a cabo sus movimientos. No podrán moverse los dos baristas dentro de un mismo turno. Todas las reglas de movimiento continuarán aplicándose sin cambios. Considera que los efectos de las posetas de mejora que entregarán el doble de ingredientes también se activarán al pasar por casillas en las cuales se encuentre tu otro marcador de barista. Durante el paso de completar pedidos, tras haber completado cualquier cantidad de cartas de pedido y desplazar todas las cartas restantes hacia abajo, deberás tomar una carta de pedido del mazo de robo para agregarla a la sección 1 de tu área de pedidos. El resto del modo de juego permanecerá sin cambios. Y de esta manera llegamos al final de las reglas para Coffee Rush. Estoy seguro que ya sabrás jugarlo y se lo podrás explicar a quien quieras. Coffee Rush es un juego bastante sencillo. Podrás explicarlo en menos de 10 minutos y en una ronda todos los jugadores ya estarán familiarizados con lo que hay que hacer en este juego. En cada ronda tendrás que planear muy bien todos los movimientos que estarás haciendo, pero también deberás observar qué están haciendo los demás oponentes, ya que muchas veces en las posiciones en las cuales terminen, determinarás si podrás conseguir todos los ingredientes necesarios para completar la mayor cantidad de tus cafés. Pero también deberás tener mucho cuidado en la posición en la cual termine tu marcador de barista, ya que esto determinará hacia qué posiciones y qué recursos podrás recibir dentro de tu siguiente turn. La interacción en este juego es algo que destaca, ya que siempre estarás utilizando a los marcadores de los demás jugadores en tu beneficio, pero también podrán bloquearte de algunas posiciones clave para que termines tu movimiento. Esto a su vez podrá generar que algunos de tus turnos sean más tardados, ya que tendrás que pensar muy bien por dónde moverte y cuál será la mejor casilla en la cual terminar para continuar tu movimiento y tratar de cumplir la mayor cantidad de órdenes para tu próximo tour. Sin embargo, la experiencia de Coffee Rush también será frenética, ya que deberás buscar completar la mayor cantidad de órdenes en tus turnos para darles a los demás jugadores muchas más cartas para que se saturen y no puedan completar tantas órdenes. Esta mecánica me recuerda mucho a ese juego de Gemfighter, el cual es un tipo Tetris, en el cual cada vez que hacías una línea, mandabas más bloques a los oponentes, o si terminabas varias líneas en un solo movimiento, mandabas varios efectos a los oponentes que hacía que cada vez fuera más difícil contraatacar. Este será el caso de Coffee Rush y es uno de los elementos más novedosos que este juego presenta, ya que mientras tú vayas progresando, harás que los oponentes tengan más órdenes y disminuirá su movimiento. Las acciones especiales también son bastante poderosas, ya que te ayudarán a completar más órdenes en menor tiempo posible. Sin embargo, para activarlas tendrás que perder algunos valiosos puntos de victoria, pero muchas veces esto se verá compensado porque podrás completar más eficientemente tus órdenes. La calidad de componentes de este juego es bastante destacada. Desde las tazas de café hasta cada uno de los recursos con formas diferentes y colores muy bonitos, particularmente me encantan las gotas de agua y los hielos ya que soy fanático de las piezas traslúcidas, será un juego que además de ser muy divertido y sencillo, seguramente llamará la atención de otros jugadores o gente que no esté tan adentrada en los juegos de mesa y preguntará qué es por lo bonito que se aprecia. Si lo que quieres es involucrar nuevos jugadores en el hobby, creo que Coffee Rush es un buen punto de inicio, ya que el café es un tema que a mucha gente le podrá gustar, ver cómo vas llenando tus tazas con ingredientes, completando las órdenes y haciendo cada vez más cosas en cada turno, hará que la gente pueda quedarse picada y quererlo jugar de nuevo varias veces. Y de esta manera, llegamos al final del saltate las reglas para Coffee Rush. Te invito a que le des clic al botón de suscribirte y a la campana, ya que de esta manera YouTube te estará notificando cada vez que publique un nuevo video. Recuerda que los viernes de cada dos semanas subo un tutorial enseñándote un nuevo juego. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, estoy seguro que en ellas encontrarás algo que te llame la atención. Si tienes alguna duda adicional sobre alguna de las reglas o cómo jugar Coffee Rush, déjame un mensaje en los comentarios de este video y tan pronto me sea posible te daré una respuesta. También si quieres aprender a jugar alguno de los juegos de aquí atrás o de los que he publicado en mis redes sociales, déjame un mensaje. De esta manera sabré cuál será el siguiente tutorial en el que me ponga a trabajar. No me queda nada más que agradecerte todo el tiempo que has dedicado a ver estos videos. Sigan disfrutando de estos juegos de mesa, atrévanse a conocer nuevos y espero verlos en el próximo saltate las reglas. Que tengan felices jugadas. Hasta la próxima.